Se ha convertido en el enemigo a batir dentro de Telecinco, ya la propia Ana Rosa Quintana antes de sus vacaciones destapaba que la están queriendo hundir y que hay que protegerla, no todos esos sí lo ven de esta misma forma y una vez más Rocío Flores ha vuelto a copar los espacios de Sálvame, desde el maestro Joao pasando por María Patiño hasta Suso o Jorge Javier Vázquez, es decir desde Sálvame Diario hasta Sálvame Deluxe pasando por Viva la vida, todos se han encargado de dejar mal o al menos intentarlo a la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Jorge Javier llegaba a decir además una frase de lo más interesante, tiene la potestad de vetar, decía, siendo la recién llegada y aquí es donde más nos tenemos que bajar los calzoncillos con los invitados, te compensa aceptarlo y se piensa que va a ser siempre así, una frase referida al estatus que tiene Rocío Flores en los debates de supervivientes, ahora bien una frase que destapa también la hipocresía de Telecinco y es que reconoce que tragan porque les interesa pero no esconde que como pasó con Antonio David, cuando la cosa cambie no tendrán reparos en despedirla, fulminantemente. Gracias. 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 Gracias.